Música Hola que tal chicos y chicas el día de hoy hay que sentirnos muy contentos porque estamos iniciando nuestras actividades de empresa arte y recordemos que ya estamos en la fiesta de nuestra provincia de Cañete pero hoy día vamos a cambiar nuestra actividad ¿Por qué? porque esta semana es la fiesta de nuestra Santa Patrona la Virgen de la Asunción sí, entonces vamos inmediatamente a nuestro taller vamos a hacerle algo bonito a ella síganme muy bien niñas seguimos con nuestra actividad y que vamos a realizar el día de hoy no olvidemos las pautas principales buena postura abrimos la boca cantamos bien fuerte para nuestra mejor edición vocal y luego si podemos también integrar un poco nuestro baile ¿no es cierto? hay que bailar, hay que moverse con mucha alegría porque le vamos a dedicar esta canción hermosa ¿a quién? a la Virgen de la Asunción a ver si escuchamos esta hermosa canción buen día con todos hoy día lo voy a cantar es la Virgen de la Asunción y lo hacemos para la Virgen de la Asunción te vengo a pedir, te vengo a pedir que regues por mi, que regues por mi, que regues por mi ya nuestro Señor te vengo a pedir, te vengo a pedir por intercesión andar como tú andar como tú llevar a Jesús en mi corazón andar como tú llevar a Jesús en mi corazón yo quiero crecer yo quiero crecer en fe de oración en fe de oración yo quiero vivir yo quiero vivir yo quiero vivir la vida de Dios te vengo a pedir te vengo a pedir por intercesión andar como tú llevar a Jesús en mi corazón amar como tú llevar a Jesús en mi corazón bien niñas el día de hoy nuestra actividad vamos a hacer un video de 30 segundos donde le vamos a interpretar esta hermosa canción a nuestra Santa Madre a la Virgen de la Asunción patrona de nuestra institución educativa ya y si tenemos otra canción que hacerle pues también la podemos interpretar o la canción que hemos propuesto o si tienen otra canción que mostrarle a la Virgen pues hay que darle muy bien espero sus actividades niñas y a prepararnos que salga de nuestro corazón lo más hermoso te vengo a pedir oh madre de Dios que ruegues por mí no te olvides una bonita actividad para ella cántale algo hermoso es su fiesta y es la fiesta también de nuestra institución educativa porque porque ella es patrona nuestra chicas muy bien nos vamos despidiendo no se olvide hay que prepararle algo bello y como nos despedimos chao